A ver, estamos aquí en el reencuentro Durazno, acá. Somos los frutos del árbol. Duraznos. Somos el legado de Durán, acá. La antigua generación ya, los egresados. Los duraznos en helado. Para que vean que la tradición nunca muere y los duraznos del tronco. Y pues, cuidado, nunca tenía que matar. Y arriba el Atlas. Ah, qué pasada. Atlas. Nos vamos a golpear. No, para desquitarnos nada de la vez pasada.